vamos a hablar por los enfermos guarden su voto y pónganse de pie a echar fuera demonios el Señor Jesús dice ir por todo el mundo preique el evangelio a toda criatura el que creyera y fere bautizado será salvo condenado y también dice estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios es lo que vamos a hacer ahorita vamos a echar fuera los demonios el demonio es el que te tiene enfermo él es el que ha venido para matar hurtar y destruir aleluya cuando un hombre o una mujer te roba es porque ahí está el demonio y el demonio es el que lo hace robar el hombre es un instrumento aleluya es como un vaso de Satanás así como usted agarra un vaso para tomar agua así también es el que está sin Jesucristo el diablo lo utiliza para hacer cosas malas aleluya el diablo lo utiliza por eso Jesús dice que hay que perdonar al enemigo porque no es la persona porque no es la persona sino es el diablo y ahorita vamos a sacar el diablo acá aleluya en mi nombre echarán fuera demonios pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán ¿se sanan los enfermos acá o no? todo lo de esa sanidad gratuita porque usted no paga nada para que se sane usted oye que no se escucha por la radio ¿por qué no se viene? dígale a Satanás ¿sabes qué? hasta aquí me has engañado y me voy a la iglesia aprende a gustar a cosecha y se viene para acá y le sacamos a los demonios aleluya ¿quién vive? en Panamá había un dueño de radio y siempre que iba me invitaba a café habíamos puesto ahí un programa de radio y le gustaba conversar conmigo y ya y le digo mira en vez de estar aquí conversando que no pasa nada ¿por qué no me visita donde yo estoy? ay pastor me dice ¿sabes qué? yo quiero ir ¿sabes por qué no voy? porque no vaya a ser que se me haya metido por ahí un demonio y cuando voy ahí comienzo a gritar y usted va a poner el micro aquí está el dueño de radio América el diablo está gritando no no le digo anda nomás y grita ya pues que está liberado el señor yo quiero ir dice yo quiero ir y pertenecía a otra iglesia aleluya que vive pertenecía a otra iglesia y en la iglesia lo criticaban que por aquí que vienes bien a la ¿cómo se llama? a las camisas que hay guayaberas con buena camioneta y vas a tu prójimo que no tiene nada y donde está el amor de Dios así le predicaban y pastor a mí me da vergüenza yo quiero salir de allí yo quiero ir cuando usted predica pero tengo miedo de repente por ahí se me metió un demonio aleluya y por eso no vendían oye usted así sepa que se le metió el demonio venga para que Cristo te liberte porque con demonios no entras a la vida eterna ya es un hombre así me decía este dueño y me invitaba rico café siempre me llamaba y me decía que vaya cuando iba me tomaba café y me gustaba chismosear aleluya hablar de los pastores anteriores que los había engañado el de radio no sé qué y por qué no se vinieron aquí a mi emisora para que ponga su programa esta emisora llega lejísimos aleluya y yo con eso que le pagaban a esa radio yo me hubiera comprado cada mes otra radio porque le pagaban bien porque me ven y así me hablaba el panameño hasta que me vine ya que me vine había otro lugar que visitaba se llamaba la matildita aleluya esa era una especie de aldea una casa bien chiquita una persona de aldea y me ven con mi esposa y nos invitaba a comer conversábamos ella de vez en cuando iba a la iglesia le gustaba que vayamos a orar en su casa y nos íbamos y a su nombre a orar por batilditas y habrá muerto y alto y alto y alto y vida aleluya vamos a orar si a tus ojos comienza así gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios